Muy buenas tardes, muy buenos días, compañeras y compañeros. En principio también desde la seccional Capital queremos enviar un fuerte, fuerte abrazo a la familia de Graciela, queremos mandar un fuerte abrazo a las compañeras feministas que han encontrado en la lucha de Graciela la perspectiva, la construcción de esas mayorías para instalar una agenda feminista en todos los partidos políticos y en cada discusión que se vienen dando en distintas instancias. Vaya el abrazo fraterno de nuestra seccional a nuestra querida compañera y a su familia. Sin duda, esta es la respuesta que como trabajadores y trabajadoras le tenemos que dar al gobierno de la provincia de Neuquén. Esto es la respuesta al acta que presentó el gobierno de la provincia de Neuquén en la que sólo reconoce nuestros salarios hasta mitad de año. Un acta que no contempla en ningún punto lo que venía siendo discutido durante el año 2019 y que el gobierno con mucha anticipación sabía que íbamos a estar debatiendo. Esta es la respuesta a un gobernador que en el día de ayer en la apertura de sesiones en la legislatura miente, miente cuando dice que nuestro acuerdo salarial tiene vigencia, miente cuando dice que es un gobierno que está abierto al diálogo y no convoca a la mesa de negociación, miente cuando intenta confundir a la sociedad y poner a los maestros y a las maestras que somos las que todos los días recibimos a los pibes y a las pibas en la puerta de nuestras escuelas y jardines, pretende generar una rivalidad que no va a existir porque somos trabajadores y trabajadoras, porque nos vemos todos los días con las familias laburantes, porque somos las maestras y los maestros que todos los días con el mismo guardapolvo que marchamos hoy defendemos la escuela pública. Por eso, compañeros, compañeras de toda la provincia, la fuerza de nuestra organización radica en la unidad, radica en que cada uno de nosotras y de nosotros vaya a buscar a ese compañero que duda, de que tiene dudas de si tiene que estar acá o no, que sepa que es atén en la organización, que las va a defender, que nos va a defender y que en la medida en que podamos lograr esa mayoría acá vamos a poder torcer el brazo al gobierno. Compañeros, compañeras, a seguir militando, a seguir confiando en nuestra organización, a seguir confiando en cada una de sus conducciones, porque esta lucha la ganamos entre todos y la gana el pueblo. Muchas gracias.